La zona franca de Vigo es un día muy importante. Vemos como este parque de medianas está llegando ya a su fin y eso significa que 500 personas van a estar trabajando aquí a partir del día 2 de diciembre. Es una fecha clave, el día 2 de diciembre, porque va a marcar un antes y un después en todo el balvinio. Se va a generar empleo y sobre todo se van a generar más oportunidades dentro de este polígono industrial que es Porto de Molle. Un polígono industrial que a día de hoy está ocupado al 100% en su parte industrial y estamos avanzando a pasos gigantados en la parte de servicios. Yo quiero felicitar desde aquí a López Real por este gran proyecto y también al alcalde de Gondomar, al alcalde de Bayona y especialmente al alcalde de Nigrán por el esfuerzo que hicieron para que esto fuera posible en un tiempo récord, marcando como prioridad la generación de riqueza, la generación de economía y la generación de empleo. Por eso, felicidades al final a todos los habitantes de Real Miñor por este gran proyecto.